En un bote de vela En una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solos podamos vivir En un bote de vela al amar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar En un bote de vela al amar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solos podamos vivir En un bote de vela al amar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solos podamos vivir En un bote de vela al amar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar Quiero naufragar Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela al amar me tiro En un bote de vela al amar me tiro En un bote de vela al amar me tiro